Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti mami no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que tus amigas no le debemos gustar Pero ven cuéntale Pa' de volarte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar